Estamos en el Auditorio Raúl Alfonsín de la UNOVA, ya que se desarrolla una nueva jornada de la proyección de los cortos dentro del Festival de Cine Escolar Premios Lola 2024, impulsados por la Escuela de Educación número 501, cuyas autoridades nos acompañan, ellas son la directora Karen García Bollé y la vice-directora Gabriela Ferraris, y también estamos acompañados por la Secretaria de Gobierno del Municipio, la doctora Agustina de Miguel, y por la coordinadora del área de Educación, Karina Morales. Bueno, una nueva edición de este tradicional programa, queremos consultarle a las autoridades pertinentes que impulsan esto, cómo vienen evaluando el desarrollo de la misma. Bueno, muchas gracias por su presencia y por ayudarnos a difundir nuestro festival, que ya es llegado a la séptima edición, o sea, hasta el séptimo año que lo realizamos. Escuela 501 es quien organiza, a la vez también participan nuestros estudiantes, pero bueno, la propuesta es que cada institución educativa presente un cortometraje basado en una temática que año a año vamos renovando, este año estamos trabajando con la protección del medio ambiente. Y bueno, consiste en esto, cada grupo toma la temática, arma un guión, firma un cortometraje y que luego son evaluados por un jurado. Y bueno, lo que estamos compartiendo hoy es la proyección, o sea, donde uno tras otro se van proyectando, desde los que participan a nivel inicial, este año contamos con la invitación que hemos hecho a Jardines Maternales y que por suerte estamos muy felices de que estén participando, Casita del Saber, nivel primario, nivel secundario, sense, adultos. Y bueno, vamos viendo los cortometrajes todos, luego el jurado los evalúa y en la gala de premiación, que será el 7 de octubre, se van a entregar las estatuillas a la participación de cada uno. Este es nuestro séptimo año y año a año ha ido creciendo este proyecto y este año fue una gran cantidad de proyectos presentados, así que nosotros estamos muy contentos, tenemos más de 50 proyectos para mostrar en el día de hoy y ayer cómo estuvimos, así que muy contentos por eso. Nosotros muy contentos porque pudimos participar desde los Jardines Maternales, las chicas hicieron un gran trabajo, se organizaron, bueno, una partecita cada una, y lo fueron armando y también trabajar esta temática del medio ambiente que es muy importante. También participamos con el programa Casitas del Saber, donde también se pusieron de acuerdo las casitas y pudieron armar estos cortometrajes que, como dije recién, son tan importantes por el tema en sí, que es sobre medio ambiente y su cuidado. Los temas que eligen además, ¿no? Y son temas que hacen a la fortaleza de cualquier comunidad. Este año es el medio ambiente, todos temas en boga y tan, como digo, necesarios para educar a los chicos, que no solamente queden en una clase, sino que se realice un festival de cine escolar, quita ese ámbito de lo estrictamente académico para que surja la creatividad. El año pasado, cuando vinimos con Pablo también a este predio, a ver la entrega de premios en el Salón Raúl Alfonsín, era absolutamente emocionante ver la alegría de los participantes al ser galardonados, incluso también a los que participaron y tal vez no ganaron, pero ver esa participación activa, la organización, la respuesta por parte de las entidades educativas, porque no es menor. No solamente se comprometen las directoras, las directoras, sino también los alumnos son los que más levantan la mano para querer participar. Recién lo decía Gabriela, son 50 proyectos, es un montón, porque además 50 es un número, pero detrás de cada proyecto hay a su vez un montón de estudiantes y de docentes que están preparándolo, que es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver. Así que desde ya que el Intendente Pablo Petreca está sumamente interesado en acompañar, en poder brindarles el espacio de la ranchería para la entrega de premios, que va a ser súper emocionante, como lo es todos los años. Y bueno, para finalizar en esta ocasión, en relación al medio ambiente, donde no solamente los departamentos ejecutivos tienen que ser parte, sino que también deben serlo las legislaturas a través de sus leyes, debe serlo el Poder Judicial a través de sus fallos y sus resoluciones, acompañando y además poniendo orden a la cuestión del medio ambiente. Y a todo esto se suma entonces la fase educativa, haciendo partícipes a los chicos y que los chicos, por otro lado, nos digan a los adultos cómo tenemos que ponernos las pilas, cómo tenemos que cuidar a nuestro planeta, porque aparte de todos nosotros vienen un montón de generaciones y tenemos que ser más responsables en nuestra cotidianeidad de vida. Lo podemos hacer desde casa. Así que felices de que este año el tema sea el medio ambiente.